Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Lo sobrenatural está allí, el Dios del cielo está allí, Pedro está caminando igual que él Y de pronto de la nada comienza a hundirse, no hay explicaciones aparentemente Pero el que escribe dice que logró ver que Pedro quitó la mirada y la puso en el viento Y dice y mirando el viento le dio miedo y comenzó a hundirse Se distrajo, dejó que la tormenta o el viento recio lo distrajera del propósito Por el cual Dios había permitido que caminara, habrá alguien que alaba Dios Vamos dile a alguien no te distraiga, dile no te distraiga Y es muy ejemplar, muy ejemplar ver como la distracción Hizo que un hombre que estaba conectado a la fuente más poderosa de pronto se hundiera Dejó de fluir, dejó de caminar en lo sobrenatural en el momento que puso los ojos en el viento Permitió que la tormenta se metiera dentro de él Cuando tú permites que la tormenta se te meta adentro te va a desconectar de la fe Y la duda va a gobernar y a reinar en tu vida Dios dice aquí puede estar en la tormenta pero la tormenta no tiene que estar dentro de ti Puede estar atravesando momentos caóticos pero nunca permita que el caos se te meta adentro Todo el esfuerzo de Sataná para destruirte Todo el esfuerzo de Sataná cuando levanta tormenta a tu alrededor No es mostrarte a ti la fuerza de él Es tratar de meterte esa tormenta por dentro Para que comiences a dudar Para que comiences a tener inestabilidad espiritual Por eso hoy grítale a los cuatro vientos La tormenta no se va a meter dentro de mí El salmista dice Dayana aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré Sabe lo que dice él lo que está afuera no se me va a meter adentro Puede haber pánico, terror, miedo afuera Pero adentro yo no temeré porque tú estarás conmigo Y en el nombre de Jesús hoy van a drenar a alguien Y le van a sacar todo temor y todo miedo Y todo pánico que hay en tu interior Alguien tiene que decir amén El salmista dijo Aunque un ejército acampe en contra de mí No temerá mi corazón mil caerán a mi lado Diez mil a mi diestra Él dice no me importa lo que haya afuera de mí Mientras dentro de mí esté mi estándar Mientras dentro de mí esté la fe viva en el Dios del cielo Cuando tú permites que la tormenta se te meta adentro Te va a destruir Por eso tuve gente que en medio de este coronavirus Duermen en paz Se levantan en paz Porque el diablo quiere infundir un miedo Un pánico, un terror Para que la gente ni duerma ni coma Satanás quiere que andemos con pánico Con miedo Que dudemos de la promesa de Dios Pero yo tengo una noticia para alguien En paz me acostaré Y en paz me levantaré Porque sólo tú Jehová me hace vivir confiado Hay alguien que alaba a Dios Te voy a decir más Deja tus guerras fuera de tu casa Deja tus problemas fuera de tu casa Lo que te pasó con el jefe de la mano Lo que te dijo déjalo fuera de tu casa No permita que la tormenta entre a tu casa En tu casa debe de haber armonía Con el Espíritu Santo Y debe de gobernar Y reinar la palabra de Dios Ay, 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 ay En paz me acostaré Se dice que cuando él escribió eso Estaba en una guerra Y las flechas le pasaban así Y él dijo en paz me acostaré Y así yo dormiré Alguien tiene que alabar a Dios Y si viene el terror nocturno Tú te levantas y lo reprendes En el nombre de Jesús Y se tiene que ir Fue distraído por la tormenta Satanás va a levantar Todo tipo de circunstancias Para distraerte Como él no puede impedir Que tú camines lo sobrenatural Pues tú tienes una fe inquebrable Como él no puede impedir Que tú crees que tú adores Entonces va a trabajar Para distraerte ¿Qué distrajo a Pedro? El viento fuerte La pregunta es ¿Qué te está distrayendo a ti? Que está distrayendo Tus ojos de Dios Alguien alabe la gloria de Dios A su nombre ¿Qué te está distrayendo hoy día? A Pedro lo distrajo el viento A ti que te está distrayendo Que te está distrayendo del propósito Del sueño de Dios De la meta que ha trazado en el Señor ¿Qué te está desenfocando? ¿Qué es lo que te está robando el tiempo? Que tú lo tenías tanto para Dios Y ahora no te alcanza para Dios Alguien diga aleluya Nosotros cuando miramos esto Solo decimos A lo malo es lo único que me distrae Hay prosperidad que te pueden distraer A su nombre Hay personas Que el día que lograron un sueño Desde ese día Se distrajeron por años Hay personas que se desenfocaron Desde que compraron la casa que amaban Hay personas que se desenfocaron De una relación con Dios Desde que lograron tener el empleo Por el cual habían orado tanto Hay personas que desde que le dieron La visa o la residencia Se desenfocaron de la presencia de Dios Porque la gente cree que lo único que Sataná puede usar Para distraerte es el viento contra ti Pero también Sataná puede trabajar Para que a lo que tú llames bendición Sea la tumba que te puede enterrar Hay bendiciones que si no la manejamos Bíblicamente nos van a distraer Hay fama que si no la manejamos con humildad No van a distraer De la presencia de Dios Hay riqueza Que si no la colocamos Como dice la Biblia Donde debe de estar Puede ser nuestra tumba Nuestra distracción Alguien alabe la gloria de Dios Dile a alguien que nada te distraiga Está lleno el mundo cristiano De personas que en el momento Que lograron una meta Se distrajeron del propósito de Dios Y hoy tú los ve espiritualmente secos Y muertos a pesar de haber recibido Una benevolencia de Dios Porque no supieron manejar Aquella grande bendición que recibieron Antes de nosotros pedirle a Dios Bendiciones materiales Debemos de decirle capacítame para manejarla Antes de nosotros Y yo he pasado por ahí Antes de nosotros pedirle a Dios Que nos use con poder Primero oremos que prepare nuestro corazón Para que nos dé la madurez De mantenernos bajitos Aunque Él nos eleve a las alturas Agradecemos a Dios por esta palabra Y a ti por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando el día con Dios Es lo mejor Comenzando el día con Dios Comenzando el día con Dios Ayúdanos dando like y compartiendo Además te invitamos a dejar tu comentario O petición de oración